Cris, así le damos la bienvenida a Luis Quintanar de Ayudando a la Comunidad. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios por tenerme en el programa otra vez. Gracias por venir. Oye, esta semana de verdad hubo una pausa en todo esto que es para nuestra gente que está casada con una persona ciudadana. El Paralum Place tuvo una pausa. Sí, acaba de tener una pausa esta semana por 14 días. Hay que tomar en cuenta que el público sí es importante que empiecen a ejecutar la petición. Y ahora es en línea, Kevin, todo es en línea. La documentación se hace electrónicamente, se somete en línea para que ya puedan ejecutar esto para evitar salir fuera del país con esta nueva ley. Hay que tomar en cuenta que 16 estados en los Estados Unidos pusieron demanda contra este programa que puso Biden. Sí, nos estuvimos enterando de esa información, de hecho, pero ¿por qué se puso esta pausa de 14 días? ¿Cuál es la razón? Y también la pregunta es si en esta pausa se va a poder seguir aplicando. Sí, la pausa mantiene lo siguiente, ¿verdad? Realmente pueden seguir aceptando aplicaciones, eso es lo bonito, uno. Y también van a seguir tomando huellas para el trámite, ¿verdad? 16 estados pusieron pausa porque lo ven de una manera supuestamente que iba a incrementar más personas cruzando la frontera, que no lo es porque realmente es la ley donde indica que ya tienen que tener 10 años aquí y haberse casado antes de junio 17, 20, 24. Eso realmente no va a afectar, you know, el surgimiento de personas viniendo tras la frontera. ¿Y qué va a pasar en este caso, o sea, con esos 14 días? Hay una pausa, pero ¿y? ¿De qué es la pausa, exacto? Exacto, la pausa es para específicamente no aprobar las peticiones ahorita, pero es una pausa, ¿verdad? Ahorita, es realmente una pausa porque no han determinado si se va a eliminar el programa o no. Es importante que las personas acudan a un abogado, a una persona profesional para que hagan la petición lo más pronto que puedan para evitar. No sabemos qué va a pasar después de 14 días, puede que hagan posiblemente lo que están indicando en el USCIS, en las noticias, ¿verdad? Que posiblemente puedan extender esa pausa, ¿verdad? Van a hacer una orden, la Corte Federal en Texas, ¿verdad? Va a haber una orden y no sabemos exactamente lo que va a suceder. Ahorita están peleando en la Corte por ese problema. Luis, pero en esta pausa, si todavía siguen aceptando aplicaciones, ¿se les va a juntar de papeles y de aplicaciones tremendamente? Yo no creo que sea lo más inteligente que hagan porque se les van a juntar de por sí. Luego no hay capacidad en USCIS como para agarrar casos. Correcto. Y muy buen punto porque realmente sí están colectando evidencia de la estancia de junio 17, 2014 hasta junio 17, 2014. Son 10 años. Un montón. Es mucha documentación para, you know, con taxes, ingresos, biles, aseguranzas, el monto de documentación es extremo y por eso lo hicieron electrónicamente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, qué buen punto porque realmente sí van a tener sumamente una extraordinaria cantidad de documentación. Es que ese ha sido un problema para las personas que también aplican para visas de trabajo. Ese ha sido un problema de años atrás hasta la fecha. De no, es que se están atrasando los procesos, se están atrasando las aprobaciones. Por eso mismo, porque no tiene suficiente gente. Y si hacen esto, personal, exacto. Entonces, híjole. ¿Y qué va a pasar con las personas que en cuanto se abrió la fecha, ellas, pum, actuaron en el momento? O sea, ¿qué va a pasar con ellas antes de que llegara la pausa? Y es muy bueno. Aparentemente, esas personas están bien. Van a poder realizar su petición hasta el final. Pero lo que sí están indicando, y es un poquito confuso, Kevin, acaba de pasar esto el lunes. Es un poquito confuso porque realmente están indicando que realmente las aprobaciones no las van a dar ahorita en estos 14 días. Pero es una controversia, ¿verdad? Porque están diciendo, sometan sus aplicaciones, sometan la aplicación y van a seguir tomando, aceptando las aplicaciones. Y también aceptando, tomando huellas y todo eso. Eso es una controversia. Vamos a ver qué pasa en 14 días, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que se puede eliminar este parole en place? Es una pregunta muy buena porque realmente como todo esto es nuevo, acuérdense, esta ley empezó junio 17, 2024, ¿verdad? Y la aplicación salió agosto 19 y la pausa se puso agosto 26. Entonces, hay una inseguridad, ¿verdad? Con muchas personas en el público, ¿verdad? Pero hay que seguir luchando para someter la petición. Ahorita lo bueno es que tenemos la oportunidad de someterlas, pero no se sabe en el futuro. El clima político ahorita está un poquito raro, ¿verdad? Para allá iba lo que te iba a comentar. O sea, son 14 días de pausa, pero ¿tú crees que se extienda, vaya, hasta pasando las elecciones? Es lo que queremos, ¿verdad? Pero no se sabe. Hay 16 estados en contra de esta propuesta. Entonces, realmente, para serte honesto, Kevin, no quiero decir algo, ¿verdad? Indicaciones del público, de las noticias que están ahí. Puede que suceda que lo extiendan la pausa y sigan aceptando aplicaciones. Puede que lo suspendan. Puede que... Sí, no se sabe. No, no se sabe, realmente. Y dinos rápidamente, Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una situación como esta, en la que 16 estados están en contra de esta ley, como lo es el paro del place? ¿Qué procede, o sea, políticamente, legalmente? Políticamente, realmente van a analizar los hechos. Lo que el tema principal de los estados que están indicando es de que si esta ley se continúa a realizar, ¿verdad? Están indicando que va a surgir muchas personas cruzando la frontera. Que en la defensa están diciendo, bueno, los requisitos establecidos no indican ninguna... Ninguna... Algo que vaya a haber un movimiento que las personas van a... Y no sé, ese es el tema que están peleando. O muchas personas igual pueden enojarse con justa razón. Oye, están diciendo esto y lo otro y no nos cumplen. Y cambiaron. O sea, nos juzgaron, nos dieron a tole con el dedo. Porque eso es así. Esto es así. Definitivamente. Entonces, puede que la gente también se enoje y empiece a venirse nada más por enojarse. Sí, porque es algo federal que afecta... Le dan la ilusión, Kevin, a uno de la oportunidad de evitar separación de familias de ciudadanos. Esta ley en sí lo que es, es para que las personas cuando hagan su trámite no tengan que salir a Ciudad Juárez o a otro país, ¿verdad? Al consulado afuera. Entonces, hay riesgos allá y hay riesgos que el trámite esté mal y quizás no puedan entrar al país, ¿verdad? Pero ahorita, lo importante, ¿verdad? Hay que mirar derechito en el tema y hay que tratar de hacer las peticiones lo que más podamos hacer. Para que las personas, por lo mínimo, ahorita empiecen a ingresar a tener algún objetivo ahorita. Antes de que... No sabemos qué va a pasar en 14 días. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Ya con ella están las cosas. Nos están vendiendo como si se lliebre por gato. Sí, sí. Y eso acaba de pasar en los últimos... Desde junio 17 para acá, tres temas. Se abrió en junio 17, agosto 19 empezó la aplicación, 26 esta semana. Pero en ese caso, creo Luis, es no dejar de actuar ahorita. Sigue. O sea, si está en la petición y si tienes que meter los papeles, mételos, hazlo rápido. No te dejes... No pares. Correcto. No pares. El objetivo principal es tratar de tomarle ventaja a lo que es justificado ahorita, la oportunidad que pueda tener uno y hacerlo, ¿verdad? Claro. Sí está disponible todavía. Si entra uno en el sitio cibernético de USCIS, ahí va a ver que todavía están aceptando aplicaciones y están tomando... Hacerlo, ¿no? Ya es crítico. Y sobre todo buscar expertos, ¿no? Claro. Porque lo que uno ve en las noticias o lo que sea o a lo mejor en el internet, cosas que uno se compra rápidamente y no un experto para que lo informe debidamente. Por supuesto que sí. Ayudando a la comunidad. Así que gracias. Saludos a nosotros. Ser su servidor es un placer siempre estar aquí contigo. Tony Flowers, que ya no se ha abandonado. Sí, que ya no se cotiza, por favor. Al rato viene, no se pronuncia. Tony Flowers. Bueno, vamos con musiquita, Cris. Vámonos con musiquita. Seigue aquí con nosotros la Dama Brava. Eso. Eso.